Estamos en el inicio, bueno, ya no inicio, al año de iniciar la legislatura cumplía la elaboración de un nuevo plan estratégico de internacionalización empresarial que venía a suceder, al que estuvo vigente anteriormente, del cual, aunque no hemos preparado ninguna diapositiva, sí podemos decir, probablemente vosotros lo conocéis, muchos de vosotros lo conocéis también como nosotros, que en la evaluación final que hemos hecho, en la liquidación final que hemos hecho de ese programa, pues los datos relevantes son que, bueno, en el curso de ese tiempo se ha producido una mayor apertura de la economía vasca, que son más las empresas vascas que están operando en los mercados exteriores, tanto desde el punto de vista de lo que es las operaciones de exportaciones como las propias implantaciones en mercados más diversos. Y, bueno, es un periodo en el que se han alcanzado cifras de récord. En este momento, sobre la base del diagnóstico que ha referido Agustín, hemos elaborado un nuevo plan que tiene esos ocho grandes ejes estratégicos, en algunos de los cuales se puede apreciar una cierta línea de continuidad y, de manera intencionada, en algunos otros, lo que se pretende es dar un salto cualitativo y ponernos en situación de acometer cosas que hasta la fecha no habíamos abordado. Bueno, en cualquier caso, lo estáis viendo en la diapositiva, los ocho grandes ejes estratégicos, hay una primera idea importante, venimos de probablemente estar dando desde lo que nosotros representamos hoy aquí en esta mesa, un grupo SPRI, la nueva agencia de la que luego vamos a hablar, Bass Trade and Investment. Lo que hemos venido de tiempo atrás apoyando son iniciativas de diverso signo, pero probablemente una característica bastante común es que hemos estado bastante centrados en lo que era la aportación de servicios básicos y la aportación de apoyos para aquellas empresas que se estaban iniciando en la exportación. Sin duda, nuestra actividad ha sido más compleja que esa, pero quizá ese sea un perfil que condensa bien o que resume bien cuál ha venido siendo nuestra actividad. Es por eso que en esta nueva legislatura, con este nuevo plan, lo que queremos es sofisticar más nuestra actuación y por eso en este primer eje estratégico hemos definido que queremos hacer la transición hacia servicios de mayor valor añadido. En la diapositiva veis que están referenciados algunos de ellos. Hay un segundo eje estratégico al cual le damos una extraordinaria importancia porque reconocemos que hasta la fecha probablemente este ha sido uno de los grandes déficits de nuestra organización en el sentido de que, por supuesto, que siempre hemos sido capaces de atraer o de condensar información proveniente de múltiples canales. Solo a través de nuestros programas de ayudas hemos tenido un conocimiento bastante exhaustivo de las necesidades, de las iniciativas, de los proyectos de las empresas, de por qué se mueven, por qué canales, hacia qué mercados, etcétera, que no decir a través de la información que se genera en nuestras antenas de la red exterior. Pero es lo cierto que hasta la fecha no hemos tenido la competencia suficiente como para poder poner en valor toda esa cantidad ingente de información y es voluntad de este nuevo plan estratégico dotarnos de los recursos organizativos, presupuestarios precisos para toda esa información y más información, ser capaces de digerirla bien, de procesarla bien y de difundirla en dos direcciones. Fundamentalmente en una dirección de proporcionar servicio a las empresas, que duda cabe, porque ese es nuestro objeto social principal, pero también para alimentar nuestros procesos internos de diseño y de rediseño de programas y de servicios. Un tercer eje estratégico en nuestra red exterior. La red exterior tiene ya una larga andadura, situada, como conocéis, a través de las oficinas propias en 15 países, con un histórico yo creo que importante, complementada también por una red de consultores que nos permite alcanzar 60 o 70 mercados. Lo cierto es que estamos en un momento de parada y fonda y con una voluntad muy clara de, bueno, primero porque hemos entendido que es probablemente un poco la guinda de nuestro pastel, allí donde podemos proporcionar de mejor manera ese servicio de valor añadido que pretendemos. Con este plan estratégico lo que hacemos es una apuesta por consolidar lo que tenemos, cubrir déficits que, bueno, pues que también arrastramos y que tenemos que paliar, pero sobre todo de proyectar la red hacia una red ampliada, más reforzada en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo. Cualitativo significa que tenemos que dotarnos de, probablemente, refuerzos en talento, en formación y queremos alcanzar nuevos ámbitos, nuevos mercados, siempre orientados por el guión estratégico de países preferentes que nos marca el propio plan. Recientemente ha sido anunciada la apertura de la oficina en Italia, en Milán en concreto, que se realizará en el mes de junio, pero es voluntad de este plan el dotarse de los recursos necesarios para un despliegue a lo largo de toda la legislatura que nos permita cubrir con absoluta solvencia y suficiencia a todos esos mercados identificados en los distintos niveles que habéis podido escuchar en la reunión anterior. Se está hablando mucho, lo hemos visto en la mesa de debate, de la importancia que tiene contar con recursos humanos capacitados y aquí también una cierta línea de continuidad, pero de refuerzo cuantitativo y de cualitativo. Son bien conocidos ya los programas de formación de becarios de comercio exterior, becarios de internacionalización. Llevamos unos años haciendo una apuesta importante desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista organizativo con el lanzamiento de un número importante de becarios todos los años. Hace ya unos años pusimos en marcha también el programa de becas de global training, becas de movilidad, pretendiendo precisamente paliar algo que se ha identificado en la mesa anterior, que es una suerte de, en fin, no se me entienda mala expresión, exceso quizá de apego o por lo menos de falta de voluntad. Curiosamente sucede así entre nuestros jóvenes todavía, de moverse hacia el exterior, quizá un signo de que en este país se vive muy bien o quizá tiene alguna otra explicación. Pero este área la queremos, como digo, reforzar y queremos alcanzar otros ámbitos formativos ya en entornos ya profesionales donde se detecta que existen necesidades en este ámbito de internacionalización. Un quinto ámbito que quizá hasta la fecha tampoco teníamos instrumentos desde lo público, desde lo público me refiero, desde el Gobierno vasco, instrumentos, una panoplia amplia de instrumentos de financiación. En este eje estratégico le queremos dar la importancia que este ámbito tiene. Y, bueno, ahí veis también algunas de las distintas subáreas en este campo de la financiación en el que queremos trabajar. Y, por último, hay tres grandes objetivos que tienen que ver con el propio sistema vasco de internacionalización. En esta legislatura hemos puesto ya en marcha este año la Agencia Vasca de Internacionalización, Bass Trading Investment. Como tal, es una operación de reforma interna. Anteriormente, el ámbito de internacionalización empresarial estaba siendo atendido desde el punto de vista de los programas en el núcleo de la Administración, la Dirección de Internacionalización, y desde el punto de vista de los servicios, y sobre todo los servicios de la red exterior, dentro de lo que es SPRI. Esa lógica de programas y de servicios en ámbitos separados, la reflexión nos ha indicado que ya no tiene sentido. Tiene que haber una comunicación íntima, una comunicación en el objeto propio de dar el programa, de dar el servicio, una comunicación también desde el punto de vista de la distribución de los recursos presupuestarios organizativos que, en todo momento y fruto de procesos de evaluación que estamos acometiendo, nos tienen que indicar dónde es coste efectivo o más eficiente el dinero público, cuál es la fórmula de combinación de programas y servicios que rinde mejor servicio al cliente. Vamos a seguir manteniendo el séptimo de los ejes que están identificados, es el que tiene que ver con el Consorcio Vasco de Internacionalización. Probablemente muchos de vosotros conocéis, esta es una plataforma de colaboración conjunta entre distintos operadores públicos y privados en el ámbito de la internacionalización que tenemos en el País Vasco, está el Gobierno, está ESPRI, están las diputaciones forales, las cámaras de comercio, todos tenemos mucho que decir, todos tenemos que cooperar y este es un esfuerzo, una andadura de ya unos cuantos años que en el entorno de este plan estratégico pretendemos que siga actuando y que siga produciendo frutos. Y por último, un eje importante es todo lo que tiene que ver con la marca, con el conocimiento del país, con una marca que evidentemente tiene que estar siempre orientada a poder dar servicio a las empresas vascas que van a ser ahí representadas. Como os decía, en el nuevo plan estratégico queremos marcar algunas, evolucionar, marcar algunas diferencias con respecto al plan anterior y hemos hecho un esfuerzo de identificar, de clasificar y de aplicar servicios y programas a clientes. Hemos entendido que existen distintos colectivos, vamos a decir, o agrupaciones de empresas que pudieran tener o de agentes, de operadores que pudieran ser atendidos por los servicios públicos, no vamos a abandonar, evidentemente, a las empresas que se inician a la internacionalización, que están en estadios previos. Para ellos desplegamos una serie de programas, fundamentalmente, también algún servicio. Y hemos entendido que debemos centrar nuestra actuación hacia esos sectores que son sectores que, por otra parte, en programas tampoco de internacionalización, en otros programas de gobierno son sectores que consideramos estratégicos, son los sectores del ristrés, los sectores de oportunidad también, para los cuales queremos desplegar esos servicios de valor añadido que anteriormente había mencionado. Por tanto, esa idea de que queremos balancear bien programas y servicios y aplicarlos bien a los distintos segmentos de empresas y de sectores en función de sus necesidades. En esta diapositiva, una identificación de esos ristrés del País Vasco y de los territorios de oportunidad que queremos atender. En esta diapositiva, ya se ha mencionado anteriormente la identificación de los países que se califican de interés preferente y los países que van a ser objeto también de exploración. Muchos de esos países ya están atendidos por oficinas propias, pero también nos da la pista de hacia dónde iremos orientando la nueva apertura de oficinas. Y, bien, en esta diapositiva queremos ilustrar esa transición entre esos servicios básicos que hasta la fecha entendemos que eran un poco el núcleo de nuestra actividad principal en esa evolución que pretendemos hacia los servicios avanzados, algunos de los cuales, de una manera u otra, a través de algunas oficinas, más a través de otras oficinas quizá no tanto, veníamos ofreciendo y queremos ofrecer de manera reforzada en el futuro. Bueno, de todo esto ya hemos hablado. Este logo lo que queremos es que se os vaya haciendo familiar. Es el de la nueva Agencia Vasca de Internacionalización, entidad que nace como una sociedad pública, 100% poseída por el grupo SPRI, el cual, a su vez, próximamente también va a ser objeto de una transformación jurídica para convertirse en un ente público-derecho privado del Gobierno vasco. Y, bueno, en esta diapositiva se resume un poco lo que os venía diciendo. Queremos, con este plan estratégico, realizar un nuevo enfoque para la internacionalización y, con este nuevo plan estratégico también, pues vamos a dotarnos de una nueva herramienta, de un nuevo instrumento estratégico para poder, precisamente, poner en marcha y por todas las razones que veis en la diapositiva. Bueno, vamos a ver. Ya telegráficamente estamos acabando. Tenemos, en el ámbito de personas, tenemos el programa de becas de internacionalización. Como os decía antes, la apuesta está siendo importante estos últimos años. Quizá los que estáis en este momento en la sala representéis a empresas y penséis que os cuente esto, pues igual no tiene excesivo interés. Bueno, no es cierto. Las empresas sois un elemento imprescindible en el buen funcionamiento de este programa y, además, este programa, entendemos, la experiencia así nos lo demuestra, es algo que permite que también las empresas saquen un partido interesante del propio programa. Bueno, el objetivo último es evidente, es la capacitación de esas personas que, en la mesa anterior de continuada referencia, pues se ha denunciado que sería necesario poder disponer de personal capacitado con ese conocimiento de idiomas, con conocimiento de intercambio en entornos multiculturales, con cada vez mayores habilidades desde el punto de vista de un desempeño profesional, gestión, etc. Es un programa bastante exigente en su punto de entrada. El proceso selectivo va dirigido a titulados superiores en el cual se tiene en cuenta el mérito y la capacidad. Por la parte de mérito, las titulaciones superiores en principio estamos aceptando titulaciones de cualquier origen y lo cierto es que no está siendo un acierto porque nos encontramos cada vez más con gente proveniente de especialidades académicas que, en principio, podríamos pensar que estarían fuera del foco de un programa de estas características y que, sin embargo, están teniendo un desempeño excelente tanto en la fase de beca como en la fase de inserción laboral posterior. Como decía, un proceso selectivo exigente. Estos últimos años estamos sacando 100 becas. Una primera fase, una vez ya resuelto becario, en la cual se hace un máster, un título propio que tenemos conveniado con la Universidad del País Vasco en la Facultad de Económicas, que es el Departamento de Economía Aplicada, en el que durante cuatro meses, veo que en la sala, por cierto, hay algunos de los ponentes de ese curso. Lo que se pretende es precisamente el que adquieran una serie de habilidades y conocimientos que les van a ser absolutamente necesarios en su fase inmediatamente posterior, en la cual van a estar un año en una oficina de promoción de la internacionalización, normalmente una oficina pública, bien oficina comercial española o oficinas propias, lógicamente, de nuestra red exterior. E incluso estos últimos años también algunos becarios recalan durante ese periodo que llamamos intermedio de un año de duración en el exterior en algunas entidades multilaterales. Y por último, el programa se cumple o se termina con ocho meses de experiencia práctica, que es aquí donde necesitamos precisamente la colaboración de las empresas. Normalmente contamos con empresas vascas que tienen radicación en el exterior, que nos proporcionan un programa formativo interesante, que nos asignan un tutor. Y, bueno, debéis saber que la obligación financiera para las empresas no es una obligación muy onerosa. La dotación pública del programa atiende todas las necesidades que el becario pueda tener en cuanto a transporte, alojamiento, manutención, aseguramiento. Y únicamente las empresas tienen que estar dispuestas a abonar, como simple signo de compromiso con el programa, un viaje de abulta al destino que se haya por la empresa dispuesto. Y en algunos países donde el requisito del visado es un requisito exigente, también le pedimos a la empresa que se ocupe ya de esta cuestión. Este es el programa de becarios de internacionalización, de convocatoria ininterrumpida. Este año tenemos ya abierta la convocatoria, acabaremos el 1 de marzo, los vamos a seleccionar para mayo, en junio empezará el curso, en octubre lo acabarán, y el 1 de diciembre estarán ya disponibles para esa primera aventura de un año en el mundo. Los 2017, en esa misma fecha, 1 de diciembre, estarán disponibles para las empresas y durante toda esta primavera los becarios os estarán buscando. Probablemente, si alguno de los que estáis aquí, después de lo que nos estáis escuchando, tenéis interés, podéis directamente incorporaros al registro de empresas colaboradoras, pero serán los becarios los que os busquen a las empresas, porque es obligación de ellos, como un signo de maduración y de responsabilidad, el que os busquen a las empresas. Y, por último, tenemos el programa de becas de movilidad Global Training. Antes hemos mencionado que, por ese exceso de apego, nuestros jóvenes se mueven poco. Este programa nació precisamente para facilitarles ese empujón, empujón abierto a todo tipo de disciplinas, titulados superiores, pero también graduados superiores de formación profesional. Y a través de las entidades colaboradoras que nos ayudan, porque aquí necesitamos esa ayuda, es un número ingente de becas las que sacamos todos los años, este año van a ser 400. A través de esas entidades colaboradoras que aparecen en la diapositiva, lo que facilitamos es la llegada de esos jóvenes a empresas ya no necesariamente vascas implantadas en el exterior, sino a todo tipo de empresas. Y, creedme, en este programa tenemos la fortuna de contar con experiencias prácticas de todo tipo, en empresas de primer nivel, en todo tipo de empresas, que permiten que un arquitecto pueda adquirir confianza y conocimiento de cómo funciona su profesión en un estudio de arquitectura en Shanghái, o que un veterinario haga lo propio en una consulta en Buenos Aires. Es un programa extraordinariamente interesante. En estos dos programas, tanto el de Global Training como el de becas de internacionalización, aunque no es el objetivo principal, porque no lo es el de la inserción laboral, lo cierto es que está la necesidad de nuestras empresas que en el de becas de internacionalización la inserción laboral es muy grande. Y en el otro, en el de movilidad, donde nuestros jóvenes titulados o profesionales alcanzan a esas empresas que os he mencionado anteriormente, como signo de la competencia que se adquiere en este país, muchos y muchos y muchos de esos jóvenes, un índice muy alto, siguen en esas empresas o en esos países, en otras empresas, ya un itinerario profesional una vez que han terminado la beca. Y esto es un poco lo que os podemos contar. Si a partir de aquí tenéis algunas preguntas que hacernos, yo creo que nos estamos ajustando ya al tiempo, un poco pasados, pero estamos a vuestra disposición.